¡Vamos! ¿Cómo va la gente? Llegamos a los 15 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la antigüedad! Lo último á וzklah san Bridge ¡Vamos! 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 ¡升 al Aquí! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Buenas noches. Pasito, no tengo el monitor acá abierto, ¿sabés? Acá atrás. Este. Ahora sí. Vamos a hacer un tema dedicado al barrio. Para todos los niches. Arrancamos con esos temas viejos de que se curta. Hace mucho suena. Arrancamos con esos temas viejos de que se curta. Por ribadabria, rumbo a la cancha de árboles. Paso por la cárcel de Jepotón, donde siempre estás vos. Y te llaman a Lucho también. Que se traiga una flor. Que se traiga una flor. Salgo a caminar por ribadabria, rumbo a la cancha. Que se traiga una flor. Que se traiga una flor. Llámalo a Lucho también. Que se traiga una flor. 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 ¡Gracias! Salgo a caminar por la ciudad y me confundo con la gente que no sabe lo que busca, lo que quiere Levanté sus caras, personas muy dementes, con la situación no puedo seguir así Por eso la doble de mi hambre No puedo seguir así No puedo seguir ¡No! 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 Hombre con su disco, yo quiero cantarte como una voz de chavo, no tiene pena, por favor, no me hagas daño. ¡No me hagas daño! ¡No me hagas daño, no! ¡No! 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 ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Muchísimas gracias! Gracias a todos por hacer la guante y venir a los 15 años, eh. Buena onda, vamos. Dale, vaya, somos. Me equivoco, me equivoco. Gracias a toda la gente, los amigos, amigos, familia, todo. El abuelo es importante, loco. Todo loco, hermano. Aparecí un cruzado por solo pensar. Me sirve a vivir, hay un brazo que gobierna tan mal. Mauricio a criar, el futuro de la sociedad. Desde que me sale, el tirre con la dinero y traficar. Tornar, changiar, negociar, mentir. Tomar, tomar, tomar. Se parecí que una nube me vino a buscar y vive aquí. Voy a ver a otra realidad, no quiere cambiar. El futuro de la sociedad. Tomar, vendir, recordar y después negociar. Tomar, lanzar, tomar. Tomar, tomar. Tomar, tomar. Tomar, tomar. Tomar, tomar. Tomar, tomar. Tomar, tomar. Gracias, loco, ¿eh? Este es un tema viejo. No puedo venirme al sitio de la formación. Hacemos un saludo cósmico. Vamos a hacer un tema viejito también. Se llama Calle Cortada. Ahora van a ver mucha Calle Cortada. Ok, sí, adiós. No, demonio. Vale, vaya. Vale, vaya. La venida está callada y a tus ojos y a la muerte que te abraza. Y dos palos, fuego de parlamento. Cada día para vos es una venganza. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Por más que cierres los ojos, nunca pudiste evitar. El fuego de tu mente se refugia. Uno, dos días, en los aires hay revancha. Y la broca se desata entre las mangas. Y dos palos, fuego en el parlamento. Cada día para vos es una venganza. Las manos de la voz, cuando duro, puedes desatar. No, te sacas algo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Vale arroz, bandero con toda la gente, loco! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias! En los aires hay revancha Y la bronca se desanta entre las patas Y todos paro un juego de parra de estos Cada día va la voz Es una venganza ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Gracias! ¡Gracias! Si tu cerebro existe Está dentro de vos mismo Y tenés la luna Que desde arriba le tiras su ritmo Pero estás en un viaje Del que nunca pudiste bajar Pero estás en un viaje del que no podés gritar Pasando firme, dando vueltas como en círculos Sentís el boscos, gira y gira sobre sí mismo Pero estás en un viaje del que nunca pudiste bajar Pero estás en un viaje del que no podés gritar Ahora estás en un viaje Ahora estás en un viaje En un viaje del que no podés gritar Estás en un viaje del que no podés gritar Estás en un viaje del que no podés gritar Estás mirando a las estrellas de espacio No sabés cuál es la respuesta Mirás, buscás en algún otro infinito No estoy y soy de abajo del que no podés gritar Ahora estás en un viaje ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Lake! 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 Muchas gracias, Lauca. Esta la tocamos a Macalle, a San Telma. Y la viejita. Gracias, che. Vamos a agradecer a Agustín que nos vino a filmar hoy, eh. Un 360. ¡Dale! ¡Muchas gracias, Lauca! ¡Lake! 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 Ayer, 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 me dejó ganar truco, estaba en 1823, ¿qué le vas a hacer? Mucha vez, mucha vez, mucha vez, mucha vez, estamos dominados, somos una colonia de 1823, ¿qué le vas a hacer? Lentos de tranzas vendidas de cívicos políticos, resolvas revoluciones para ellos, para ellos, para ellos. Para ellos. Chávez, 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 la derecha está escrita, y nunca describió que la perdió, sin mal vencedor. Chávez, 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 la derecha está escrita, y nunca describió que la perdió. Chávez, 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 Chávez. ¡Chavés, Chavés, Chavés! ¡Chavés, Chavés, Chavés! Muchísimas gracias, Sr. P. Vamos a invitar a Néstor, Nuestro querido amigo, nuestro querido amigo, Nicolás Mossi. Bienvenido. Juancito, se me fue, monitoreo el avión otra vez. Potrazo, eh. Vamos a hacer un tema que está dedicado al Centro Cultural. Bueno, esto es un Centro Cultural, ¿no? Cultural Freire. Vamos con el Cultural Freire. Vamos con el Cultural Freire. ¿Qué les pasa? ¿Le necesitan unas drogas? ¿Algunas drogas que los levanten o fumar mucho porro? Arriba, señores. Esto es el cumpleaños de que se curta número 15. Arriba todo el mundo y cerca nuestro, señores. Bienvenido Mauro, bienvenido Giovanna. El viejo continente. Bienvenido a la familia de hoy. Todos arriba. Acá cerquita, señores. Esto es un festejo. ¿Los somos noche y día? ¿Qué tanto tenés todo? ¿Sabes, mi hija, hay una maña que tenemos que bajar? ¿No fueren con recetas y manillas de color? ¿Los canales a la mesa? ¿Con la piel de todo? ¡Con la diesta! ¡Oba, Centro Cultural! ¡Qué lindo que se está de acá! ¡En el Centro Cultural! ¡Ay, qué bueno que se está de acá! ¡En el Centro Cultural! ¡Estaba todo bien navegando en ese palo! ¡Está comiendo a su hogar o en el Centro Cultural! ¡Sí, claro! ¡Con el centro de las sirenas y los rastis! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Se curió todo! ¡Una! ¡Vamos, Centro Cultural! ¡Qué lindo que se está de acá! ¡En el Centro Cultural! ¡Qué lindo que se está de acá! ¡A derecha! ¡En el Centro Cultural! ¡Vamos, dos! ¡Ay, qué bonito que se está de acá! ¡Ya, dale, ¿eh? ¡En el Centro Cultural! ¡Ay, qué lindo que se está de acá! ¡En el Centro Cultural! ¡Ay, qué bueno que se está de acá! ¡Ay, qué bueno que se está de acá! ¡En el Centro Cultural! ¡Ay, qué bueno que se está de acá! ¿Por qué, la guitarra? Porque ya podemos, ¿eh? ¡Un platico! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Uhh, urda! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Dale que seguimos con el quince de los monos, dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Lo van a hacer emocionar, manga de Gatines! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! 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 Yo les voy a decir algo, con el auspicio de Finca los Gigantes, nuestro auspiciante de eso, esta voz de pedazo de una semana, loco. Y tenemos el cantito que dice, si tú quieres ser un grande, toma Finca los Gigantes. ¡Dale! Finca los Gigantes que va, ¿eh? Finca, Finca los Gigantes. ¡Dale! ¡Dale! ¡Gracias! Palabras que nos erran Estas han dibujado ¿Por dónde estás? En decadencia Ahora va buscando un libro Hay frases que nos erran ¡Gracias! ¡Gracias! Estas han dibujado Estas han dibujado Estas han dibujado Estas han dibujado Camina por las calles y en cualquier lugar Vas perdido en toda dirección Vamos a decir que importará dirección Ya no importamos de eso Seguimos guiados por la evasión Que gobernamos toda esta nación Dibujada Estás tan dibujada Dibujada Estás tan dibujada Estás tan dibujada Muchas gracias No, no tengo el money atrás Amigo Si no voy a tener que gritar Grita, grita Escuchen Dame el monitor La ciudad de Hurlingham El aplauso El es el hijo de nuestro querido Bocha Sokol Fue argentino loco Vamos Que bonito Y va a cantarlo él Baja ¿Vamos a cantar? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bancho! ¡Gracias! 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 El paro llegó al lado muchos años atrás y se curta ¡Gracias! ¿ apple? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Agoté con Barsasú! No te voy a hacer lo que me costes a vivir en esa vida Yo sí ¡Besvai! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un caldón! ¡Gracias! Hoy vamos a hacer un tema, la razón No, Lucho, decí ahora, vamos a hacer un cobre de la Benicio ¡Vuelve, dale! ¡Cuida! Con la hora de voto ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡No se equivocamos así, esta vez tan soba, que se coba! ¡No se equivocamos así, esta vez tan soba, que se coba! Todo rey, todo rey ¡Vamos! ¡Esa! ¡Ayora, chamen! ¡Gracias! 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 Ahora me pongo sentimental porque finca los gigantes me dejó sentimental en la semana! ¡Dale boluda! ¡Para! ¡Para! ¡Dejame! Pasaron muchas cosas estos años, loco. Este... Yo quiero hacer un manifiesto de amor. Un manifiesto de amor muy grande a una de las personas que más amo, que entra en la Alta Tierra y es... mi compañero, Luciano Dragone. El día que lo conocí ¿Para qué? A vos, te amo tanto como eres El día que lo conocí Me cambió el juego de la vida Hay personas que vienen a este mundo A iluminar las vidas De los otros simples mortales El aplauso para Luciana Dragones, gestor e ideólogo Sin él, acá no está nadie, loco Gracias a todos y todas Lo mismo, desde el amiguito Bertuccio Bertolini Acá estamos caminando hace varios años Y bueno, el bareto El bareto nos ha unido A todos, creo, ¿no? Bueno, dale Ahí salieron varias parejas, en el bareto me casé Conocí a mi esposa Se fue a mi padre A hacer mil cosas en esa cantina de faloper Bueno, pero ¿vamos a bailar? ¿Vamos a bailar o no? ¿Vamos? Dale ¿Quién viene con el mambo así mental Así viajado hoy? Bueno, somos unos cuantos, ¿no? Dale ¿Quién tiene un cupito hoy? ¿Qué estás tomando, querido? Si es de noche y es la hora de beber Y a mi gaiote, yo voy a obedecer Ahora que lo pienso, un vino va a dar bien Te voy a dar el show, que siempre tiene sed Mi madre, mi madre, mi madre, cujo mental Mi madre, mi madre, mi madre, cujo mental Me invade, me invade, me invade el jugo mental Me invade, me invade, me invade el jugo mental ¡Vale, Pompeo! 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 Que venga pronto, para todos Gracias ¡Vale, Pompeo! 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 Hoy te queremos ver ¡Vale, Stephan, Stephanrogall Hoy te queremos ver Y va por la calle regalando risas esqu Calvin, pu** acc μας typically diegost проп cooperative ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Aguante que se curta, loco! ¡Gracias! ¡Nos hace bien esto, loco! Atrás de un mandato independiente De un esfuerzo muy grande De un equipo muy grande Muy grande Muchos músicos Muchas personas trabajando atrás Juan Matías Está Federico Está Novelia con las fotos Está el Vasco en la puerta Me estoy olvidando de personas Está Sebastián Potti Seguimos asistiendo Toda esta gente que estamos acá trabajando Logramos esto No es poco, loco Si nos unimos somos más fuertes que todo ese resto Loco, no Hola, Rodrigo Ustedes bajan a la calle como yo Sabe lo que es ¡A la boca! ¡A la boca! ¡A la boca! ¡A la boca! Como una amiga más tu rebeldía Te quiso dejar ser Y en un baile de cartas No la vas a perder Abre los ojos ¡Pero así fue! Poder enganarse a llevar En esta guerra Que nadie puede encontrar En tu hogar Donde haya libertad El camarote, 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 el camarote. ¡Gracias! 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 Estos días pasan y tu valentía es lo que puedas ver Lo que está por delante lo vas a poder vencer ¿En dónde está y cuál es la verdad que no pudimos ver? Es esta cruda realidad que me lleva al hogar Donde hoy nos volvemos a encontrar ¡Gracias! 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 Bueno, gracias por venir a estos 15 años Se llevó el souvenir Hay pines para todos y todas ¡Vamos! Mística perdida Mística perdida Sangre sufrida Por una nueva civilización Mística perdida Victoria vencida Por una nueva civilización Y ahora que ves todo como ves Y ahora que ves al mundo perder Lo que ves ¡Segre sufrir! ¡Segre sufrir! ¡Alba! ¡Segre sufrir! ¡Segre sufrir! Mística perdida Magia dormida Por una nueva invasión Mística perdida Cultura reprimida Por una nueva animación Y ahora que ves al tiempo correr Y ahora que ves todo lo que sé Por donde viví ¡Segre sufrir! ¡Segre sufrir! ¡Segre sufrir! ¡Segre sufrir! ¡Segre sufrir! Segre sufrir! Zabcolara Yo ese tiempo Y ahora que ves todo lo que correspondiente ¡Gracias! 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 Ya vamos a que se corta, ya está. Bueno, así nos vamos en tu último tema, loco. Gracias a todos por venir, todos y todas. Bueno, esperamos una respuesta porque no se vaya en plato eso, ¿viste? ¡Un calor! ¡Ya nos vamos todos! Falta mucho tema. ¡Falta, falta! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Joanita! ¡Joanita! ¡Mi hermanita! ¿Dónde está? ¡Joanita! ¡Paso lento! ¡Dale, vení! ¡Bailá, bailá! ¡Paso lento! ¡Vení a estar con los pibes! ¡Aguanta, vení a España, justo! ¡Paso lento! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Vení! ¡Vamos! 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 Música Pasa a veces, cante lentamente Y se colpa en desesperación Es hermosa segunda rueda Y que las gracias se oirían y poder prever Lo que va a suceder después Es muy triste y de tanta alegría Al llegar a ese callejón Sin nada fue lo que planeé entonces yo Y si, me lo voy a hacer La 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 la... La, 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 la. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, loco! ¡Con invitados y todo! ¡Dale! ¡Gracias, mi hermanita Mincho! ¡Gracias! ¡Vamos, loco! ¡Abraza con el amante! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, loco! ¡Suramérica! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que si nos unimos, no nos van a vencer! ¡Gracias! 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 ¡Avamos! ¡ Jamizamos! ¡Avamos! ¡Gracias! ¡AFORQUE! ¡Suscríbete! ¡ można! El aire oculto, el pecho es el paraíso, quiero vivir en Sudamérica, oh yeah, y camina por sus piedras. Quiero tocar el cielo otra vez, camina por sus piedras. Es para ver, camina por sus piedras. Es para ver, camina por sus piedras. En Sudamérica, Bolívia, Camina por su tera Mierdas, Valles, Vontalia, Patonia, en todo el mundo ¡Avante su América, Dios mío! ¡Vamos! ¡Avante su América! No pensarás en todo lo que hiciste Y que nada puedes revelar Estaba perdido ninguna dirección Acelerando el ritmo sin saber la habitación Iba a probar cómo rebotar Dejo recuerdo, no sé bien lo que pasó Me seguí en la misma, sigo y sin control En cualquier lugar me daba igual Pensaré en todo lo que hice Y que nada puedo revelar Pensarás en todo lo que hiciste Y que nada puedes revelar No importa el camino, ni la destrucción A ver si no hubiera motivos Y ordenar Encendiendo con la alegría Y entregando a todos sin saber que iba a pasar Muy escarilado, sin poder, está de pie La noche no terminaba Pensarás en todo lo que hiciste Y que nada puedes revelar Pensarás en todo lo que hiciste Y que nada puedes remedar Y que nada puedes remedar Y ya nada puedo remediar Remediar ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Ante los Nilos de Floresta! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ya no vamos estamos por instead of the way Stand from the pit ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listo! ¡Luego a Nación! ¡Luego a Nación! ¡Denicado a Roberto Roqueo! ¡Luego a Nación! ¡Luego a Nación! ¡Luego a Nación! ¡Luego a Nación! La vida pasa y nadie me avisó No lo dudo, yo me contó Y me dejó llevar En camino, así no soy placentero Sin prisa y sin esperar Tengo que avanzar Una madera, una mirada de final A un escalé tricol A un escalé tricol O lo que alegro Un escalé tricol ¡A un escalé tricol! ¡A un escalé tricol! ¡A un escalé tricol! ¡A un escalé tricol! Vamos, vamos, vamos Che, nos sacamos una foto todos juntos La banda con todos ustedes, ¿sí? Le dan vuelta a ustedes ¡Anda la fotógrafa! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!